¿Qué? ¿Y dónde anda esto, Kirini? ¿Dónde? ¿Qué, qué? ¿Reta o qué? ¿Retitas o qué? No, pues... Yo estoy en el 45. No, estamos juntando a la banda, espéranos. ¿Cuántos tienes allá, Buana? No, el Buana tiene como a 30. ¿Cuántos son allá? ¡Ay, güey! Están bien armados. Y de... Pero estos 10, ¿cuántos son buenos, güey? Eh, Buana, si voy para allá, si sacas uno de los delanteros, y voy para allá. ¡Ah! ¿Y? ¿Ya las muestras? No voy a meter ningún gol, porque yo estoy... Oye, loco. ¿Eh? ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué? ¿Cómo? Pues... Deja a ver qué rollo con esta gente, güey. Tengo dos tacuaches y un camaleón. ¡Oh! ¿Qué onda, güey? ¿Qué rollo? Tiene dos estrellas. ¿Te entrevienes o te quedas? Se llama León, güey. Ve pelea, León. Que valga la pena con el que me voy a enfrentar, porque... Dale uno, güey. Dale uno mientras nos acomodamos, güey. Se emociona de que... Vamos a juntar a la gente. Vamos en el que angui, güey, comparando gente ahorita. Sí, tú... ¡No! ¡Uy! ¿A poco te pertenece o qué? ¿Entonces? ¡Claro, sí! Él quiere jugar con los buenos. Quiere jugar con un buen equipo, pues déjalo. ¿Y luego? No, no. No hay que culparlo. Yo quiero jugar con mi amigo el Juan. Pues... Como dijo Fausto. Como dijo Fausto. Vaya, sirve. Vaya, sirve. Ahí voy, voy, voy. Aguanta, güey. Ándale, güey. Cáyle. Cáyle, pinterando, órale. Oye, güey. Si voy para allá, güey. No voy a humillar a estos vasos, güey. Dale, güey. Tú dale, no te preocupes. Dale las claves. Yo ahorita me voy con el Keline, güey. El Keline es mi compa. Ya me dio chance ahí. Es más... Es más, ¿sabes qué? Me voy con el Keline, güey. Le echamos una amistad a ustedes, culeros. Para que se les quite. El Matrix quiere ir a jugar con su amigo... Con su amigo Sionel. Cállate tú, niña. El Matrix quiere ir a jugar con su amigo Sionel. Cállate, niña. Se te lo corrimos por mano. Pregúntale a... No estoy ahí ahorita, güey. No estoy ahí ahorita, güey. Órale. Órale, güey. No seas... Pa' que andas yo seco. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah. Llévatelo. Llévatelo tú, Juana. Llévatelo tú, güey. Llévatelo. Llévatelo. Ahí te lo regalo por cuatro meses. Pues sí, pero... ¿Qué le vas a dar? Así para que se vaya contigo. Saca. Ay, ay. A ver, está. Así son los bófos, ¿eh? A ver. Ja, 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 ja. Ahí está. Estamos dando dos. Llévate el puni sobre la Anastasia, güey. Dos por uno. Mira quién llegó. Nada más. ¡Ay! ¿Qué onda tú? Pura leyenda, güey. ¿Quién llegó ahora? Hombre, pura estrellita aquí. ¿Quién llegó ahora? Pura estrella. Pregúntale. Así como a Patricio. A ver, cuéntame quién llegó. ¿Quién llegó? Porque no lo veo, güey. El papacito. A ver, saluda, papacito. Otro de los pieses. Hola, Pati. Hola, papacitos. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Y del Juan así le queda sin esforzarse? ¿Eh? ¿Hay campo para un game? Claro. Aquí hay campo para todo esto, ¿sabes? Aquí no somos discriminadores. No, claro que no. Véngale. A ver, ¿en qué club estamos? A ver, ¿en qué club estamos? V.P.L.A. León. Ah, ¿verdad? ¿Eres de líneas? Ah, ya. Ah, gánate perro. Pura calidad aquí nomás. Te coge y no te apaga. ¿V.P. qué? V.P.L.A. 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 León. ¿León? Ah, ven. Ah, ¿el guanajuatense está aquí? Pues, dame el audio, luetas. Aquí no aceptamos malos en el equipo. Bien ligero. Ah, buena. ¿Dónde me quieren? ¿Dónde está? Escucha el Matrix, ¿dónde te quieren? Ponte enfrente de mí, si quieres. Ah, ¿dónde está? Oye, oye, el otro. Quien sí, a ver. Ah, buena. ¿Buena? ¿Anestesia? ¿Qué onda? Que nada. ¿Cómo andas? ¿Están listos para el 20? Sí, estoy esperando a mi patrocinador oficial. Si quieres que deshaga el Punisher. Parando. ¿Vas a entrar, güey? Ahí te voy, güey. Dame un minuto. Dame un minuto. Vamos a montarlo. Vas arriba. Es que no. ¿Quién falta? Bueno, no. Vino la niña. ¿A ti qué te invito, tigre? A ti nada te digo que podías entrar a este equipo, güey. Ah. Te dije, güey. ¿Quién te metió, güey? ¿Quién trajo esto, güey? ¿Quién? ¿Al tigre? Al tigre. Ajá. ¿Quién lo metió? El tigre dijo que era tu amigo, güey. Así me dijo. Es mi amigo, madre. Yo entro cuando yo quiero. Corre la chingada. ¿Quién es el dueño del equipo ese, güey? ¿De cuál? Le decimos que lo corra. Sí, el de León. ¿Quién es? Tú, güey. Corre la chingada. Ah, bueno. Antes lo corro, la verdad. Espérame. ¿Por foto o por qué lo corremos? No, la otra, güey. Pásame la cap. No, tú, Jorge, por favor. Voy. Hola, Natasha. Es la Natasha. La Natasha. Hey, vamos a jugar, papacito. Natasha. Natasha. ¿Ya estás listo tú, güey? Oh, ya le diste. Vamos a jugar, papacito. ¿Eh? Ya está. Vamos en el 24. ¿Ya están listos, güey? ¿Ya están listos, güey? ¿Ya están listos, güey? ¿Ya están listos, güey? ¿Auna, 24 o no? A ver. ¿Qué gusto que a une? Anestesia, baja, güey, por favor. Anestesia, baja. Baja. No, hombre. Bájate, güey. Natacha. Natacha. Natacha, meto el medio derecho. Keline, ¿te esperamos o qué? No, le está haciendo al Keline. ¿Jugamos un 5? ¿Vos? ¿Keline, qué juegas? Delanteo centro. Delanteo. ¿De centro? Ok. Pues... ¿Quién es la primera víctima? No, pues hay que esperarlo, porque Keline hace lo fuerte. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar, Keline? ¿Lamestazo 5? Somos 2, 4, 6. Mira, ya me está hablando Master Buda, güey. Se me hace que me voy para allá yo, güey. Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué quiere mi amigo Master Buda? Ah, acá ya se fueron todos. ¿Ya? Ok. Entonces, déjale, damos uno, güey, para... Ahorita te esperamos a ti, güey. ¿Uno de ustedes necesitan un central malo? Siempre, siempre. ¿No cae para acá, Lili? ¿Qué tipo? De delantero. Ah, no, no está preguntando a nosotros. Nos está preguntando a nosotros, tú, Juana. No te... No te robes mis jugadores, Juana. No, Juana. No te lleves a mi estrella. Gracias, güey. Mira, aquí lo vamos a esperar. Excelente. ¿Vienes, Keline, para esperarte? Sí, ya estoy entrando. Sí, un momento. Ya pelea, Leon. Ah, no, Keline es. Keline es de negro. ¿Qué te dijo el Buda, tú? Parando. Que le cayéramos para allá, güey. Que ya estaba cayendo la raza. Ya está, listo. Vamos a ver ahorita. Que no llevará al tir. Que no llevará al tir, güey. Tiene envidia porque le mete dos. Ándale. ¿Quién le quiere ayudar a este batro? Ah, bueno. Juana, ya sálganse. A ver, bueno, ¿a quién prefieres? ¿A ti o a mí? Pero ya no regreses. Ah, lo debo. Ah, ha sido más fotos. Ha sido más fotos. Muy culero, ¿eh? Muy a lo pendejo. A lo pendejo, di la verdad. Sí, sí, no, pues, sí. Caza-goles. Caza-goles, exacto, güey. Ah, sí. Ponerte en cuatro y la chingada. Ah, la chingada. Oh, oh, esto me equivoqué. Sí. Sí, no está el pollo, güey. No, es bonito. Te motivé en todas. Ah, no más la mía te entra. ¿Por qué se imaginó, Matriz? Se imaginó que no estaba entrando. Mira, te dije. No, síguele, güey. Acábalo, acábalo. Pero míralo y nos esperan, güey. Sí, nos esperan, güey. Los que se ven a la verde, entonces. ¿Y tú con ellos? Pues sí, güey, pues, no los puedes controlar. Sí, nada. Y te hubiera salido, güey. ¿Por qué los dices, putiza? Eso no se habla. Pues sí, pero... Estos se hacen calientes y así no, no, no se... No se piensa. Oye, el otro. Un gol, ya metimos. Lo metió la niña. Dijo el guana que teníamos de niño. Y che, guana, si eres un culero. Le tiene envidia, ¿verdad? Sí, también le tiene envidia al guana. Ah, si no te hubiera callado ahorita. ¡Ah! ¡Ah! No, pa' que... Dile, dile, dile. Sí, que no sabes jugar tú. Sí, es que te va a clavar dos goles. Cachetotes te pongo, así, cuando estás en el cuadro. ¡Oh, güey, anota! ¡Qué huele, carajo! Por eso son los hombres, ni moque. Solamente las mujeres son las únicas que están guapas. ¡Oh, güey! ¿Te gusta la mamadita? ¿Le gusta la mamadita? ¿Te gusta bien guapo, entonces soy mujer, o qué? Le gusta la mamadita. Todo eso yo creo que sí, güey. ¡Ay, yo no mamadita! ¡No hay ped! ¡No! ¡Apónganse a jugar, güey! ¡De dónde se empataron! ¡No, mami! ¡Qué huevo, mami! ¡Órale! ¡No, el tigre es feo! ¡El que dice que...! ¡Sólo! ¡Sólo las mujeres son guapas! ¡Como el aranda! ¡Mira, ya! ¡Se la puse ahí encima, mira! ¡Ponla acá, güey! ¡Apónganse! ¡Eso ya se... ¡Ah, mierda! ¡Quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡Quítate! ¡Se meten todos a la... Al medio, güey! ¿Quién es este moradito? ¿Quién es este moradito? ¡Ah, es que me lo estaba jalando, perdón! ¡Ah, yo te salvo! ¡Ah! ¡Yo no la pedí! ¡Eh, güey! ¡Fue en su posición! ¡Cada uno, güey! ¡Tan todos amontonados ahí, güey! ¡Bueno, vámonos, gays! ¡Yiii! ¡Te la paró! ¡Todo bien! ¡Y la gané! ¿Todo bien se lo quieres, güey? ¡Todo bien se lo quieres al punter también! ¡Todo bien se lo quieres hacer, güey! ¡Fallando goles! ¿Quién puso el pase del gol hace rato? ¡Mira! ¡Uuuu! ¿Quién fue? ¡No sé! Por eso pregunto, porque no sé. ¡Yo! ¡No lo hice! ¡Ah, buena, güey! ¡Ah, mira! ¡Visla! ¿Quién es ese amarito tú, Tigre? ¡Tumatón! ¡Qué cara de Hunter! ¡Qué cara de Hunter! ¡Qué hinche cara de Cuyo! ¡Qué haré! ¡Qué haré! ¡Kejón! ¡Como hanse pero más grandes y más gordos, güey! ¡Qué hacéis! ¡Qué hacéis! ¡Bienchen rato! ¡Lo primero que se te antoja! ¡Oh! ¡Uno más grande! ¡Qué fue este, Tigre! ¡No se metan al área, cabrones! No, es esa comadreja, güey No, es un tejón Es un tejón Este está pendejón Es de los mismos También a veces anda en el agua, güey Casi cada fin de semana anda en el agua Ah, güey, nada, güey Eh, güey, no desaprovechen mis pasas, culeros, eh Ah, bueno, güey Y chingazo, madre, güey Eh, güey, así no puedo, Vales, eh Segundo poste, güey Ándale, una pinche nutria Está bien desnutria Desnutria Sí Pinche castor Castor De dientes de castor, güey No, cachetes, cachetes Dijo, cachetes de, cachetes de castor De cachetes de castor Es lo que dijo Es lo que está diciendo el guay No, te dijiste, güey Tú dijiste, no sea culo, güey Por eso dijiste, cachete de hámster Y que de no sé qué Pero cuando se guardan la comida Si los has visto cuando se guardan la comida, güey, los hámsters Yo tenía hámster, güey, neta Se guardan toda la comida El chingo de semillas que traían en el hocico los culeros Tú, güey, que vienes acá a decirle, güey Ahora, tigre Yo no la pedí, pero el azul Buena Ahora, pinche Anastasia La Natasha La vida negra Estaba del lado derecho, güey, pero se fue ¿Se fue, ah? ¿Por qué? Lo sacó, sí, lo sacó No sé No, qué bueno, gracias Ahí debe estar todavía Sí, güey Pregúntale al tigre Déjame en paz A mi amigo Anastasia Pregúntale Yo ¿Y por qué no te lo llevas allá contigo? Yo conozco una doblasca Se oye más o menos igual Ahora te esperan Falta tuya media hora, papacito Sí, espérate Faltan seis minutos, pues Guantate Ay, ahorita los voy a dejar por mal Los voy a mover con mis amigos de la Alza Mundial No le digas eso al bueno Porque se espantan cuando oye ese nombre Nunca nos han ganado Nunca nos han ganado No, nunca nos han ganado No Nunca Empatamos al último No creo que nos ganan Pero igual Está bien A lo mejor antes ganaban Pero pues ya estoy jugando ya, güey Es otro pedo Vámonos 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 Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya, güey Vámonos Hágansele Ah, ahí está Aguanta dentro, vato Tira Y, no Así no se puede Ahorita voy para ese lado, güey Para enseñarles cómo mandar Ese paso, güey Ya no más 45 minutos Diles a tus jugadores Que se van a echar un pinche Un vaso de agua Así es ¿Así les gustan los goles? La pregunta es nuestra Leo no está acostumbrado a perder 2-1 ahorita Y nos volvimos a quedar en primer lugar otra vez en la liga ¿Ya está listo el Wana? Ok, vámonos para afuera ¿Tampoco sí se van a salir? Vamos para afuera Salgan todos los goles No payasos No payasos No payasos No payasos No me voy a decir el Wana Llega ya Y con ustedes el payasito golosín El payaso golosín Pinche cepillín Acomoda todos tus burros ahí tú ¿Dónde quieres que gola, Wana? El doble H 19 ¿Un Google Tracker? ¿Quién es el doble H, güey? No Pues no será mucho No será mucho el tu compo No, déjalo aquí, aquí está bien No, déjalo aquí, aquí está el doble H ¿Neta? Déjame, déjame hacer el problema de conexión, güey, aguanta Dale, güey, dale Ok, güey, te la mando Ahorita no es que lo que llegue la grande te la mando, güey Estás con Pumas, ¿eh? Oh, Yuridia, ok Ah, ya se fue No, ahorita voy a volver a regresar A ver, iniciar y deje de editar mi jugador rápido Dale, güey Salud ¿Dónde se acasa todos estos molos, güey? No sé, gustan amigos de Larando, güey Ah, yo ni los conozco ¿Quién? ¿Quién? ¿El Dark Atracho no es tu amigo, güey? No, güey No conozco ni al Dark Atracho Ni al Gold Atracho Ni al Doble H, no sé quién será Sí, yo sé, está aquí No, no, aquí está De aquí déjalo El Doble H, no sé quién será, güey El Gold Atracho era mí, güey Me dicen cuando entra el pinche, güey Mira, se fue Natacha ¿Qué del Papatito? Oh, ni modo ¿Dónde está el Papatito? Sí, no sé cómo no es ¿Dónde está el Chiclin? Ok, güey Qué aburrido Qué aburrido Les decía a todos estos vatos así como el Fausto, güey Sí, sí, porque hacía Otro partido aburrido Como el Fausto, güey O sea que está tratando de decir que los de Juana no no trae nada No, pues imagínate ¿Te digo quién es Trae? A ver A ver Dime Al Corona, Rodolfo Uhhh Y a la Juana principalmente No, todos no No vale la pena entonces jugar contra ellos Mira, ¿tú ves? Ya la mandamos, papi Está chingada tu madre Está bien, ahí déjalo Otro partido aburrido Álaleo, chido Suerte Que la vas a ocupar Déjate anotar goles, Rodolfo Es un costal, güey No te va a costar Es normal Es normal Le dejen a mi amigo el poni Si no le quitan el balón Poco y casa está ya Mira el tonito, mío Y el mic Pinches guatos traicioneros Puro Judas Me imagino que esta foto que se está acercando Es de Juana Es tu sensei, güey De aquí entra el portero Ahí está, güey Ah, te la puso, ¿verdad? Ah, bebé El Chocoplan Está un pendejo Está un pendejo No, no era para mí 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 Ay, güey Tú solo, güey Eh, J, se la fallas No, güey No, güey Ponla, güey Ponla, güey A media luna Ponla a media luna Ponla a media luna No, mamis Estás mamando, tú Ay, güey Ay, güey Me dieron un pinche codazo Muévete, muévete, güey Muévete, Matriz Muévete Ay, güey Es el Chocoplan Pique el culo a salvo Ay En la media luna, no, güey Buena, güey, tirare Colazo Buena, güey Si, mire, güey Que se distraigo Ahí está, güey Solo, güey Bueno Si, mami Así no puedo, ¿Vale? Ay, que ha vuelo a la gana Eh, traigo mi pinche chambelán A ver A ver ¿Qué más quieres? Ay, güey Ay, güey Viste mi chambelán, Matriz? Es que eres quinceañera Sí 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 Mira la niña ¿Qué pasó, Rodolfo? Ya se fue mi chambelán, güey Es que no le hacen caso Ahora sí Sí Ah, sí Era muy fuerte, güey Vamos a ver Te fuiste Ahí está, te lo dio Ahí está, güey En cortina En cortina En cortina Ya lo, viene Medio Ah, nuestra pelota buena, güey En pierla Ah, buen Vamos a ver El chaleco de Maya Esta es Federal de Caminos Ramberto Quintero se quedó a prender Jajajaja Jajajaja Jajaja A la siguiente le voy a tirar la puta portería Para que se se quite Y sí No, ya mire que sale Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Y ya está. Espera. Espera, espera. No. Dejen un... Oh, ya lo estaba esperando este güey. ¿Este es capitán? Capitán baldía. ¿Está hablando? Comandante Boroles, ¿no? Comandante Boroles. Necesito un matric. Mándatelo a su centro, a su revista Voltracker, vámonos Y le da a este wey pegado conmigo acá ¿Ves que te dije? Si, no lo puedes hacer nada wey, no wey Ah chingados que no, deja que me agarra una carrerita, a ver si me cansa el puto Echalo Ah bueno Ahora si, céntelo Ahí está wey Mira No 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 puedo vale No, a ver si no se puede Tengo que empezar a mandar centros y rematarlos yo solo porque este vato no mano Si mudo Solo así Eeeeh Cómprale dos yardas más Contra el Tottenham no? No Oh Pero que no va a haber de la red de la normal? Oh contra Juarez Mira, mira Así no puedo wey ya van dos Yeeeh No wey Cine Contra Juarez vamos wey Vamos wey Pero madre puto Ese pase era chingo Para esas mamadas Tengo todavía más en el repertorio Ah buena Ase no se le acaban al Ponychon Ha sido más creído Y no estoy diciendo nada todavía Mira fíjate A ver Fui para atrás Pues así no puedo Ibas al espacio y te regresaste Buena Yo te la voy a poner en los pies Ya si no la metes Es mi culpa Mira Ah buena Buena Yo aquí hago el jale del 10 Del pinche El mes de boca no tenemos Capitán Subasa Con que hagas tu jale Con eso nos conformamos Pero no Tampoco lo haces Tampoco puedo estar poniéndole en su lugar Al pinche tigre Amarra los wey Buena Buena Lo voy a amarrar ahí una pata Porque no se vaya Escribele al guana tigre Escribele wey Ah no No era el guana el portero No es el pecho No es el pecho No me invito a decirle que es un asco Tú corre papacito Te voy a hacer famoso wey Nomás Métalos wey Arre arre Así como el tigre wey Nadie lo conocía wey Hasta que jugó conmigo Aquí ¿A quién? Tigre wey ¿Quién es ese? Ah tampoco lo conocí Perdón al tiger Oh Y quién es ese foto Dijo el amigo de la girafa Púrense porque Corona nos va a meter un gol wey ¿A poco anda delantero wey? ¿Dónde está? Epa la chingada MCO no Ya lo vi No sé pero ya va para arriba O hizo como el 2 Todos arriba 2 El 2 No seguro Es el Choc of Lang wey El canal del guana no Si Púrense al que sabe wey No estén batallando cabrones Si no Es en la Matrix wey Al que sabe estoy diciendo Por eso Mira Ah bueno A ese no se la den Al rojito no se la den Ves en la lana me dice Oh wey ¿Por qué lo quieren? Árale wey Eso Mira Mira mi amigo Mira mi amigo si sabe que hacer Mira Así no puedo Así no puedo vale ¿Quién es ese? Sus amigas del Matrix No wey Eso wey Lo vamos a sacar ahorita No wey ¿O qué pedo? ¿Quién lo conoce wey? ¿Quién lo conoce? Sus amigas del Matrix Yo no Yo no De puto Un lugar papacito Ay wey Ah buena María 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 Por roto Por roto Por roto Ah no ya te hubieran sacado roja a ti wey ¿Al papacito? Si es por junto te sacan roja No él ya lo hubieran escuchado Pero de la liga Y el deporte Mira tengo que estar aquí Ay wey Si no se puede Si no se puede Si no se puede Lo estoy diciendo wey Lo estoy diciendo Si Si estuvieran en su posición wey No había pedo pero Todos salen como vascas desbocadas Ah perro Ay wey A ver ¿Quién lo quiere? ¿Quién de los dos? Mira No wey Pues ¿Para qué me lo hace ahí? Ah poco Mira anda anda ya Si wey Eso es su Ah pinche mira Es uno de sus perros No así no se puede No 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 así no se puede Mira 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 Ay no hombre no ¿Quién se hace rojito? Mira la no la quirafa Quince cabeza de cono Ah bueno Ah bueno Por la banda Mira wey A ver Peinado para atrás Vete tigre el primero El primero Ah como Ah bueno El primero tigre ¿Por qué corres al segundo wey? Te queda más cerca el primero Tú como MSO tienes que ir al primero Cállate wey Tú como eso Estás tan loco Ah papacito Una juguera muéstrame que Haz una buena wey Eso No tengo que hacerle yo Pues ya pa' que no metías esta wey ¿Así es paseo o no? Mira wey Mira Quitándome Propios y extraños ahí Yo Chinga Para eso te trajimos wey No sé quién es el que estaba atravesado ahí en medio wey Para eso te trajimos wey Para eso te trajimos wey El MSD y no sé quién No tal el defense y el no sé Para eso te trajimos wey Pa' que te traje Ándale Ah Miranda Ahora sí a ver qué hace Deja llevármelo Este MSD está muy Bueno ¿Quién es usted? Pinche Miranda No a ver Y no lo ha pedido Baja mañeo barriga señor Chupa No fui yo pero perdón Ándale Ahí estaba ahí Si el guana que le robaste a sus jugadores Mira nada pasa wey Como que nada Ah buena Quítale las polainas a tu jugador Polainas Vámonos amarillo Marijito A ver a ver A ver Mira que hago No fallo No bueno Si así no No es que si le iba a pasar Pero ¿Dices que no está jugador Matrix? No no Ya he hecho Existencia Se la di al que está Mejor ubicado Posicionado Si eso si Ya que no Que están medio weyes Pa' meterlas Eso ya no es mi problema Ah virgen Ok Vámonos Respira profundo El jugo del resbete es fácil wey Nomás tienen que agarrarla y dármela a mi wey No tiene nada otra cosa que hacer Vésela a toda el wey A ver ¿Cómo le vas a pasar? Mira Mira Y a las golosinas Eh Pa' que veas Ah No Ah Ah Otra vez Dice 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 Otra vez Ay Pa' rematar Es vato Ahora ¿Qué hay un pinche colazo? Quítense Ah Como no Es vato Me dice Si Eso es vato Wey No mames Si wey Desde el control de balón Y de técnica Y la chingada Pero que nos cuenta wey En el suelo En el envidio Diría mi amigo el tigre No puedo controlar el balón en el suelo wey Ah bueno Mira, mira este Ah mira Te va a quitar la pelota El Miranda Gol patrocinado Ah wey Ah Están todos Están arriba De puto Ah Verga Esos wey Los van a hacer encabronar Wey Ah Ya vale barriga señor Ahí está el mortero Eh wey Ven a uno Y creen que es fácil Se pasan de verga Estos vato No wey Esto lleva años de De práctica wey Si wey Para hacer fotos Buena Vámonos tigre Ahora si Mira 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 Váyala Ah buena Así no puedo Vales neta Mira Mira y me molestaron Por foto Estuviera Sustelido De la liga De Matrix Si Marilu Ah Más que ya les cancelaron El FIFA Ah Dos asistencias Ah wey Pero como Días falladas Buenas Niña de 15 Si no es porque Mi amigo Keline Está en la defensa Ustedes no valen Por madre Como Hacera Nomás Hacero Chomp 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 Envidioso Igual que El tigre Wey También se la puede Cromar Si quise No tengo problema ¿Qué hacemos tú Maleta? Nos quedamos aquí Y nos vamos allá Con los De los 11 mundial El que siempre Abandona el equipo Cuando vamos perdiendo Otra si Que no se hace Estos weyes Van la ¿Qué razón? Ya no Vamos a ir a dormir Temprano ¿Qué? ¿Las 11? A ver Si quieres Echar una Dormidita Wey Luego se va A ir a acostar Luego se las voy A meter Ahí A 11 Yo si quiero Que me metas La Ria Al chill Que la traigo Por ahí Calzón Te van a poner De candado Wey Ay cabrón De combinación ¿Qué? ¿A dónde está La pinche buena A ver Invita al Wannaway Yo no lo tengo Como amigo Invítalos Wey Al audio Ya ¿Cómo se llama? ¿Quién Invité al Rodolfo ¿Qué onda? ¿Otras clases O ya Así estás También ¿Quieren Otras clases O ya Están bien Así Ok Ok ¿Qué pasó? ¿Quieres más clases Tú Buena O ya Estuvo ¿Seguros? Ok Yo que tú Ya da por Wo Ok Dice el tigre Que no trae Nada Wey ¿Te quieres Llevar al Arandu Bueno pues ¿Quieres el Arandu? Para mandártelo Arandu Vete con ellos Wey Voy para allá Va a quedar robada Si me voy para allá Wey No más Arandu 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 Jorge Cheline Papacito Y todos Van a Espais Hijo de la Wey Te vas a quedar Solo Dijo ¿En qué División Están Ellos No sé Pero Esto No es La división De nosotros Saludos Saludos El tigre Llamas ¿Te compras El nuevo FIFA o no? No Todavía no ¿Esto no sale Para la siguiente Semana No? El 23 El 24 Por ahí Pero Con los Tres días Antes El 24 ¿No? Si Por ahí Estoy esperando A mi patrocinador Oficial El señor Matrix ¿Ya lo compraste Matrix? Dice que ya no te va a patrocinar Wey Porque Ya eres bien Niña Dice ¿Ya lo compraste? ¿Cuál? ¿El FIFA? ¿Qué quieres ¿Qué quieres Niña? ¿Y si le vas a patrocinar El FIFA otra vez? El foto Wey No La neta no El foto Patrocíname el FIFA La neta el Chile Pinche tigre Es bien miedoso Wey Nada más allá Para con el arando No porque Allá es puro Racista Con nosotros Los güeros No tenemos racismo Buena mamá Muy al otro Ay 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 Pobre 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 ¿Eh? Oh 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 Ah Si se fue Si Si Aquí está en el audio Si No No lo corré Es que el El Wana pidió No el Wana pidió refuerzos Wey El Wana pidió a arando Y tú dijiste que se vaya No Que se vaya El Si No 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 El Wana dijo Mándame refuerzos Dijo Mándame el arando Al Jorge Al Kelini Y al papacito Y no Nada más Entonces nada más se fue El Jorge Estos culeros No se quisieron Ni El único que no te quiere Wey Porque el tigre Dice que el tigre No le gusta su estilo Que está medio wey Ah pero pone Al Punisher Y no Hombre no No Lo seco como A ti me sempide A ver wey A ti me sempide Así como cuando El man lo deja seco Ya o todavía no No se Ya están tú Pinche Rodolfo Hay talento Oh Eh Rodolfo Ni disfrutas el juego Wey Por estarme cuidando Lo que estoy haciendo Que ni disfrutas El pinche FIFA Tú wey Cuando juegas contra mí Ese es su trabajo Wey Es su trabajo ¿Cuánto te pagan wey? Te logramos el cuento wey Anda Yo quiero ver eso Es más déjamelo bravo B-P-L-A Acepta eh Acepta Qué chido Ato por eso nadie los quiere wey No manches Mira Cómo ves este morro Me estoy poniendo Nervioso Hambre Tú no te acuerdes ¿De dónde sacas Estos jugadores? De ahí Vamos a la Afuera del Home Depot Y a los encuentros Cabrón A una camioneta De la migra wey A una camioneta De la migra Suben a unos vatos Unos chavos Que van corriendo Y le dicen Súbete Súbete Rápido Y están los vatos Los de migra Están escondidos Adentro de la camioneta Están wey nomás Qué chulo Qué chulo ¿Tú eres pres? ¿Ya viste wey? Me va a marcar Ahora sí me va a marcar Ahora sí te va a chingar Dijo Que el otro te dejó Oye Si de por sí Te imaginas Va a hacer como Chinguen a ese puto Chinguenlo Ahora me voy a bailar Para que se le quite Ya se puso el guana ¿Eh? Ya se puso el guana Ahora sí Goles de Tres cartos de cancha Quiere decir Le vas a tirar con rencor Y ya se salieron Vámonos Matrix ¿Cuál es el gol vato? Ya se salieron tres Ya se fueron Vámonos a afuera ya Oye Oye El Jorge Si se fue para allá Ey wey Ya no te quiere Tú lo corriste Tú lo corriste Le dijiste que se fuera Wey Le dijiste que se vaya Que no lo querías aquí No Yo nomás dije Que el guana quería Pero es hombre O payaso Wey Ya vio también Nomás Que como no tengo Ningún amigo allá Dije Me voy a salir nomás Ya ves Ya ves Para que veas Así es Chely Ni el Matrix Siempre hace lo mismo Sí ya Nos corrió Oye A nosotros A mí nos corrió Nomás que a nosotros Nos vale verga Y déjate Que ya va a ser Su liga Aquí el Inie ¿Eh? Su rara Sí Ya va a ser Su liga ¿Cómo se van a llamar? Los manos El mate Con las ligas de afuera Con las ligas de afuera Sí wey Las extranjeras Wey Muchos vatos Wey La argentina La chilena La colombiana ¿Por qué suena así wey? Reviento Total Nos dijo que Es que no es Wey Aguanta Ah va a romper Ay carajo Mira hasta el foco Jajaja Babacito se quedó What ¿Dónde salen esos culeros? ¿Qué pasa? Maté Me digo De la chinga Y ¿A quién le Delantero ya Del otro lado? ¿Se fue? ¿El perro? ¿Se fue pa allá wey? ¿Se fue pa allá? Está bien Sí wey Está bien Oye ¿Qué dijo el wey? ¿Quién más se fue? ¿Quién más se fue? ¿Quién más se fue? Oh ¿Quién más se fue? ¿Quién más se fue? ¿Quién más se fue? Nadie wey O el forza El puni chaselín culero también se fue Dicen que manden wey Dicen que manden wey Dicen que manden Oh ya se fue Ok vámonos Ya digo que como Fausto Wey lo mandes Vámonos Espérame wey Déjame llego culero Mándalo te creo ya Vámonos Oye el portero ¿Qué pasó con el portero wey? También lo corriste wey Oye se tocó chingón ¿También lo dices? Ni dos asistencias Sí Y se fue ya ya con el Che va Tú nunca me aceptaste en tu equipo Joto Está bien wey No quería ganar wey Ni ganó Por eso te digo A mí también me corrió wey Traías al Matrix wey A mí también me corrió el wey Ya mandas a la Matrix Tú la traes como Tú la traes wey Sean hombres ¿Cómo que tú la traes? Tú la traes adentro Tú la traes Tu mente ¿Cómo ves papacito estos vatos? Tú la traes Qué risa le da Hasta la risa que hace el papacito Dice el Matrix La pura risa mata Ándale wey Mira los pats ¿Quién fue de borrón Ahora? Yo wey Todavía Trastó a Miami En el debut de Antonio Brown 43 a 0 Los del fin Es el que acusan por violación ¿No? A su entrenadora personal Oye ya entendí Ya entendí Ya fueron a reforzar la defensa Para que no los pase Ya me están escribiendo Oye ¿También se fue el Gold Tracker wey Para allá? No Sí Sí Ya me están escribiendo ¿También lo corriste tú? ¿Pero por qué? No A este wey sí no le dije A este wey sí no le dije Le dije a todos ustedes Pero a él no Antes de que le dijeras Wey Mira ya tiene el equipo Completo Mira Ándale Te van a violar Acá atrás Yo les dije Wey De putos Y ya está destruido El portero Ah bueno No mame Chale ¿Lo que se comió? No Este wey sí no fue A correr muchos refuerzos Vamos a salirnos wey Ah dale Vamos a salirnos Sí wey Vamos a salirnos wey A ver qué dice A ver A ver A ver A ver Es que te dije A ver 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 Tírala 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 La portería Jaimero wey Por favor Bueno Bueno Yo heito Hasta la esquina Vete pa' pasita Vete pa' atrás Y no bajó ¿Haz Chico que No Tírala Si Tírala ¿Vemos any? No. ¡Vamos tigre, no mames! ¿Qué van a hacer? Es para la chingada. Mira, ahí era ese gol, que no mames. ¿Tú estás decapitán, no madre? Sí, se quedó. Ahí está el gol tracker, mira. Sí, yo pensé que se había ido. No lo vi, bueno. Para que ahorita le pongas a otro que mande a los centros. ¡Viene, viene, viene! Me lo hicieron a mí. Ah, entonces no. Si fue afuera, usted le tira. Háganle una fecha jugando ahí, güey. Alguien ahí en medio. No, güey, nomás volteate. No, volteate y pégale un vergazo. Nomás volteate y tú te iré. Ahí va, 1, 2. 1, 2, 3. Buena, güey. Excelente. Buenísimo. Ah, ustedes están hablando de cómo hacer las jugadas. Y a quién le importa lo que está oyendo. Sí, es cierto, güey. Sí, es cierto. Excelente. No, no mames. Ah, no, se fue al audio del chat de juego, ¿no? Sí, pero como quiera, aunque haga eso, pues ni modo que alcance a salirse, güey. Sí, ok. Sí, luego nos metió a la barreja. Buena, güey. Suelta la golosina. No, güey. Cuídate que si me van a estar bancando estos putos todos los pinches partidos, güey. Pues sí, güey, son como... Para que aprovechen, güey. Ahora sí, mándame, mándame. Mántate, güey. Ah, puta madre. No me das cuanto. Ahora sí, Tigre. Ahí está, güey. Así se quedan todo el tiempo atrás, güey. Este Rodolfo, güey. Aquí sí. Aquí sí. Ahí va a estar. Sí, güey, aquí sí. Contra nosotros sí. Sí, juega en el equipo y no vale valga. Anda partidos todos los putos partidos. Yo creí que el tag lo paro. Sí, güey. Tiene... No, güey, no la pidas, pues ya, güey. Si no, la pedí yo. Que la hubiera dado a mí. Él está saldando. ¿Eres tú, ángelini? ¿Quién? ¿Quién? ¿El Moflo está aquí, güey? No te escucho. Eres tú el que tiene... Ah, virgen. Miranda. No mames. No mames. No mames, güey. Déjate que Miranda te la metiera. Sí. Sí. Un alto gol, ¿no? No. Pinche Joto de Miranda. Vámonos. Corren como caballos. Ah. Así van a estar todo el pinche juego, bueno. Tocándolo. Mira. Ahí está, Matriz. Ahora sí. Buena, güey. Vámonos de tira. Suéctate, tigre. Acérquense un poquitito más, güey. Ahí vamos a tocarles el balón a estos, güey. No saben qué hacer cuando les tocamos el balón, güey. Nosotros tampoco. Buena, perro. Ay, güey. Te imagino ahorita el Juana le habló a todos por teléfono, güey. Sí, abuela, mames, güey. Pero tanta, tan rápido junto tanta gente, güey. No mames. No, cállate, cállate. Yo les pago una soda mañana, se los dejo. Mañana les mando una tarjeta de 25 dólares. Sí, yo se las chopo. Tranquilo, tigre. Tranquilo, güey. Yo también me tiré. Ya me iba a ir, dice el papacito. Yo también. Hijo de su puta madre. Están cerrando sin chingo, güey. Tranquilo cuando se pasas en medio. Está bien, güey. No alcanzó a tirar la pata, hijo de su puta madre. Están todos en bola ahí, güey. Ay, güey. Mira, voy a ir contigo. No. Estaba... Habiendo más. Bueno, güey. Ah, verga. Coronas. Sí, güey. Sí, se viene a votar en mi. Están bien buenos, güey. Es contra la máquina, ¿verdad? Pues eso es el perro, güey. Están completos, güey. Eh, pasan mamadas, güey. Estábamos jugando parejos, güey. Sí, güey. Faltaste, güey. Esto se puede. Nada más hay que grosar rápido. No. Y... Ahí la tenemos. ¿Quién es? Ahí está, Matrix. Ahí está, Matrix. No, ay. ¿Por qué no la...? ¿La dejaste aquí? ¿Eh? Ande, güey. Mira. Venga. Venga, Tomás. Viene. No. Y se la dijo la maldita ahí. Sí, pero... Pero es que está bien arriba, güey. Está arriba él. Se lo va a dar a él. Un intento, güey. Podemos empatar. Ay, qué puta madre, qué culero. Che, vato. Si no van... No van a estar sufriendo, güey. Si no te van a borrar otra vez de tus amigos, Matrix. Y cago con equipo completo, nunca nos ganan. En la liga, güey. A nosotros nos toca jugar contra... ¿En qué lugar pasaron? Tire. Como en cuarto, creo. Esos vatos malos. Así es. Contra el Atlético San Luis. Ah, el compañero. Es que son igualitos como el 2, el equipo con el juego. Igualito. Se enojan y todos hacia arriba. Sí, papacito. Y el MCO y el MD y el MI. Se suben casi como si fueran delanteros. Todos amontonados. A ver, güey. Quiero que nos vayamos para afuera para decirle al MCO que está su menú de penta abajo. No, pues hay que... Hablando conmigo. ¿Ves? No, espérate Es que la había apretado Bueno, apretó que le iba a bajar Venga, su madre no puede Robarla Se la pegó, pero no la mandó el pinche computador Ese fue el payaso Vente, vente, vente Vente, acércate wey No, wey, tú vete para el otro lado Otra vez, otra vez No, es que no nos oye que el wey va Brinca la barrera nomás, Matriz No, vente tú pincharando Enfrente de la barrera, wey Y se las pasas al segundo, wey Tigre al segundo, wey Ahí está, aquí línea de segundo Ok, aquí línea, ahí más o menos, ya sabes Ah, una, dos Ahí está, vamos, Rando Ahí está Golazo, wey Eso, chinga Buena, cabrones No más Está mirando, ¿verdad? Es buena, wey Vamos por el otro La niña hace 15 Qué pedo con su Vamos a ser más mueve Vamos a ser más mueve A un cumpa se lo vive Esa, no sé quién la llevaba Pero esa trata de tocar Los wey van a correr todo el tiempo Si atrás trata de tocarse los pines Ah, qué bueno Ah, perro, pichicrack Mantra, aguantame, aguantame Matrix Oh, bueno Intentale, bajarle la defensa al Kilini Está muy arriba Sí, está abajo, wey Está abajo, está abajo No quiero poner presión del equipo Porque se van a cansar, wey No, no, no No, no, no Mejor así ¿Eres tú, Barbecue? Ahora, ahí está, wey Vente, vente, vente ¿Y la llevas en medio? Ah, tuyo, wey No Uy, bueno La madre Barbecue No, madre Si no se hubiera metido Me cae ahí Si no hubiera metido, wey No, yo también Lo tenía también Para tirar la llevas Es que necesita quedarse abajo, wey No tiene que andar subiendo ¿Quién? ¿Nadie lo conoce para meterlo al grupo? ¿La Matrix? Está lleno Oh Por eso te dije Viene, papacito, vienes, vienes Tírate, la puse Y no, bueno Y... Es que cancelé el centro Que iba a dar Ah, buena Centro Pidela Ahí está, Tigre Métela No Voy a ir Voy contigo, voy contigo Ay, wey Ahí está, Tigre Vete, ábrelo No, voy al primero, Tigre Vete, el segundo Vete, vete Lo voy a tirar raso, wey Colazo, wey Ah, no, mames Es que Jesús se lo clavas, wey Chin, buena, wey Ahí está, ahí, wey Ah ¿A quién? Me agaché, ahí está Vámonos Ahí está Bájala, bájala, bájala Ahí está, wey Ahí está Tuyo, wey ¡Cállelo! A huevo Buena, wey Cállelo, wey Cállelo, cállelo Vamos fuera del audio, wey Para hablar con esta, wey Vámonos Vámonos Hey, dark Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajaja Que mal Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Uy, sí Jajaja Jajaja No, vea, ver Qué fatal va Está bien Jajaja Jajaja So Necesitamos que quédese a defender un poco más A verla acá, matan si ustedes, ay wey Putos, ah wey en la wey, benísima wey Ahí está wey, pum, wey en la wey Simona, hay que tocarlo wey, ente, déjamelo, déjamelo wey, ente We got 30 minutes Tócalo wey, no wey, pues ahí está wey Bueno wey 30 minutes Hacemos una sola Acércense a alguien, acércense Bueno, bueno, estan todos ahí, están todos montolados Sáquenla, bien tú, una más Pónmela aquí, yo aquí lo voy a cuidar Aquí lo voy a cuidar, aguantame Ahí está, boom putos Bueno, mándense a la keline, busquen a keline Busquen a keline Uff Bien 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 Gracias. 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 ¿Vas a por terecht? Ok. No me sé. orientado en este tréctro. no sé no sé que anda con el ball tracker se fue que bueno la mandamos que hacemos o más que tengan un amistazo o alguien ustedes vas a jugar con la niña oye tú tigres si ganaron la final o no se te quita el culero nadie sube nadie baja no 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 donde quieran güey donde quieran güey tigre güey pues no que muy buenos güey no 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 Gracias. ¿Eso cobras? ¿Eso cobras? No, pues, estás barata. Oh, bueno. Ah, cabrón. Ah, ya fue a traer otros, otros, ya fue a traer más, otros veinte. Vamos a hacer, hermano. Especialmente cuando es el tuyo, dije. Ay, güey, quítense, quítense, quítense que vamos a hacer mejor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo te regreso. No te Firstamos. Que nos ponéis, a ver tenéis. Gracias.